Música Hola Lucas Ah, hola Díite, hola Sí, hola Todavía no sabes tres, pero hola Saluda tu actitud del futuro Bueno Hoy queríamos Enseñarte como era cuando tenías Siete meses y medio Entonces aquí era normal lo que hacías Un día normal en tu casa Si es nomás una muestra de lo que hacías en tu casa Ah, ok, en un domingo a flojera Porque no es lo típico Lo típico para ti el lunes a jueves Es salir corriendo A las seis veinte de la mañana Ir con tu Los lunes con tu abuela Nora De martes a jueves con tu abuela Chila Y en las tardes De martes a jueves con tu nina Tu tía favorita Vale Y luego ya tu mamá te recogía Hacíamos fila Y le hacían como una hora, dos horas de cola Porque todavía no tenías entre Tu llore, llore Sí Y tu mamá a veces llorando también Sí, a veces Y luego ya llegan al día para la noche Sí, eso es como iguales a jueves Y viernes Ahorita yo no trabajo los viernes Al menos creo que hasta en julio o algo así Este... Estoy contigo en casa Estamos pendientes Vamos a ser pediatra Eh... Bancos, cosas, trabajo, maestría de tu papá Siempre somos algo O sea, nunca estamos aquí Realmente en el depo estamos sábado y domingo Eh... tampoco, ni tampoco Bueno realmente el domingo es la única vez que realmente estás en casa todo el día Sí Entonces para eso, esto para que veas como era Un día, un domingo en casa Un domingo flojera cuando nos llegamos a quedar en casa Sí Ok Y lo que hacía es tu estando en casa con nosotros Ok ¿Qué es lo primero? Estas bien entrado con el chipón Pero normalmente ¿qué haces? ¿Te despiertas a la mañanita? ¿Dónde? Lucas, ya te empezaron a salir los dientes Ah, sí Tus dos dientitos de abajo Ya te empezaron a salir ¿Qué? Mira Lucas Los dientes Uy, mira ¿Quién está ahí? Mira, ahí Lucas Estás diseñando tus gracias en pantalla Hace rato comiste brócoli Esparragos Ah, espárragos Hace como unos diez minutos Al principio no te gustaron otros que es comer las escopidas Pero luego ya te convencimos Y ya comiste Sí Y los domingos tu favorito es tu papa ¿Verdad? ¿Quieres estar con papá? Y muéstrales que puedes estar paradito Mira, arriba ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí, mi amor! Ya puedes mantenerte paradito ¿Eh? Digo, con un poco de ayuda Un poco de ayuda Un poco de ayuda ¿Crees que no, בéigo agers Casi Puigtas Puigtas Tal vez Puigtas Puigtas Un porqu Mes Puigas Puigtas 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 So far Puigas Puigtas Pu Essential Niño Lucas, ¿estás sorprendiendo? Ah, pararte Mira, Lucas Para que vea Ay, si, muy bien Muy bien Muy bien Mira ahí Te levantas Ah, si, si Muy bien Mira 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 Me Mira ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? A ver... ¡Este es que te encanta! ¡Suscríbete! ¡Treba, mamá! Niño, ¿ya estás arrastrando todo el anseuto o qué? ¿Teresa te gusta? ¡No seas payaso! ¡No seas payaso! ¿Qué es una anzana? Esta es súper rica. Aquí tiene lechita. Ahí está sí que lechita. ¡Oh! ¡Ay no, Lucas! ¡Ay no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!